amigo como te llamas mi nombre es marcos que hay marcos que talento tienes marcos puedo tronarme los dedos puedes tronarte los dedos pero así nada más a la madre es cuanto cuando pueda pues no me canso no te canso no estoy cansado amigo como te llamas giovanna oye giovanna qué talento tienes pues mi amigo como te llamas andrick andrick oye andrick qué talento tienes este creo yo poder mover los ojos a temblarlos a la cámara estoy agarrando señal carnal estoy agarrando señal carnal amigo tú ya pasaste si ya pasé pero a ver tienes otro talento si puedo hacer la voz de goofy la voz de goofy a ver a puta que ofertón que otra voz te sale de mickey mouse a ver voy a intentar hola amigos soy mickey mouse yo les vengo a enseñar un nuevo talento oigan quieren entrar a mi casa no no entonces muy buen talento amigo amigo cómo te llamas luis gerardo oye tocayo qué talento tienes hacer los cachetes del kiko los cachetes de kiko sí oye chavito donde quedó mi pelota redonda amigo cómo te llamas qué talento tienes hacer figuritas con mi lengua amigo cómo te llamas santiago qué talento tienes santiago volver con mi ex volver con tu ex pero porque estás llorando porque tengo gripa pero porque habían terminado porque problemas por problemas le fuiste infiel verdad o sea que te fueron infiel no sé no sé quiero mandar un saludo a alguien a mi premio guillermo y a tu ex también que le quieres decir a tu ex que ya no me sigue tratando mal amigo cómo te llamas carlos oye carlos qué talento tienes puede hacer como un pollo como un pollo y a ver ok amigo cómo te llamas es out hoy es aún qué talento tienes y si este soy yo que tocas tocó la guitarra la melódica el teclado acordeón armónica me imagino que sabes cantar sí a ver échate una el 17 de marzo a la ciudad de aguaprieta vino gente donde quiera vinieron a las carreras del relámpago y el moro dos caballos de primera hoy aquí en el 97 si hay talento amigo cómo te llamas todos todos que talento tienes o llorar cuando quiera a ver llora ya ahí está ahí están saliendo las lágrimas piensa en tu ex que te lastimó no qué bueno que me fui de ella muy tarde amigo cómo te llamas y que oye y que el que talento tienes pues ahorita estoy empezando a tocar más la flota a ver échate la flauta qué buen talento tienes amigo cómo te llamas me llamo sergio pero me dicen cori ok cori qué talento tienes pues voy a ser un mortal como que puedes hacer un mortal si te lo podrías echar ahorita sin problema guau y como como aprendiste a hacer eso no puedes practicó de cuando practicaste cuando se saca ahorita tú en cualquier momento me puedes tirar no no pero que oye tienes un buen talento espero que sigas practicando el taekwondo y que llegues muy lejos y gracias gracias amigo a ver dale una patada a este a la cierta amigo 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 y amiguita voces ya lo conocen luís tinoco andaron ando por las 12 tienen la novia más cool y genial con ella contado hasta el final apoya a la gente sin condición en sus ratos libres ve el fútbol